Don Lucio Rodríguez es el presidente del patronato de la comunidad de Nuevo Méndez. Lo hemos trasladado acá con la intención de platicar con él para ver qué necesidades presenta esta comunidad como también las presentan las demás comunidades. Don Lucio, es importante conocer como presidente del patronato estas necesidades que presenta la comunidad. Bueno, primeramente por la bañada que nos pegó en las casas, entonces esta quebrada que viene del lado del arca afecta el arca y afecta también lo que es la lomita, ¿verdad? Necesitamos el tragado y necesitamos hacer un puente. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Don Lucio? Me dice que comenzaron el trabajo pero que lo dejaron a media. Sí, se comenzó el tragado porque no es de ahorita, es sobre de tres años que estamos luchando por el tragado. Bueno, se comenzó pero de ahí que la excavadora era muy corta y había que buscar otra más grande y se fue pasando el tiempo y por último dijeron que ya no habían fondos. Entonces ese es el problema y queremos seguirlo porque esa quebrada llena todo e inunda las casas. Además la alcantarilla que hay allí no alcanza a embalsar toda el agua. ¿Y cuántas son las casas ahí o no se perjudica? Allá todas las orillas del camino del arca y las que agarra aquí también al lado del parque que es un área verde. Allí las agarra para los dos lados, para acá y para allá. ¿Para el norte y sur? Exactamente. Ahora don Lucio, dentro de las otras problemáticas, ¿cómo estamos con las calles? ¿Están en buen estado? ¿Las patrolean? ¿Han venido alguna vez? No, pues las calles sí necesitan una reparada, ¿verdad? Pero no es... ¿Prioritario? ¿Es prioritario? Sí, ya para el lado de la agroa sí porque ahí están metiendo material ahorita y ahí sí necesitan un poco más, ¿verdad? Pero acá en Méndez pues son... con unas partes volquetadas se arreglan. Se arreglan. Don Lucio, ¿y con el alumbrado público cómo estamos? ¿Hay alumbrado público? ¿Tienen problemas con esto? No, el alumbrado público existe. El problema es que acá la reparación de lámparas no se ha hecho. Ya tiempos de las que pusieron aquí si hay algunas reparadas es porque la gente, los vecinos hacen cachuda, cachuda. Decimos nosotros, le hacen la cachuda y se compra la lámpara y se manda a ponerlo. O sea, con fondos de los vecinos acá, de los pobladores son los que... Exactamente, porque aquí lo que sí se ha hecho con recursos de la municipalidad solo es el alumbrado eléctrico del campo de fútbol. Pero el campo sí está bien alumbrado, ¿no? Ahí está bien alumbrado, ahí tiene no sé cuánto, bien que va de cada lámpara. Sí, pero así como alumbraron el campo deberían preocuparse también, o es que la EH o la ENE no conoce aquí. Hombre, la EH ya viene cuando, casi como decimos otros, que los policías van pero a recoger el muerto, antes de morirse no llegan. ¿Todos los recibos vienen a dejar? Sí, y cuando un puesto se cae, o dos puestos, o tres puestos, ahí sí es prioridad y vienen de inmediato. Pero si el puesto está cortado y no cae, no se mueven. Sí, lamentable que el campo sí está alumbrado y las calles no, porque de repente... ¿Cómo estamos acá con la delincuencia, esto de asaltos, se da acá en la población o es una ciudad, una comunidad sana acá? Bueno, los que aquí vivimos no tenemos un problema, ¿verdad? Podemos salir ahí a cualquier hora, porque aquí sí se dan algunas cuestioncitas, es gente que viene de afuera a molestar, ¿verdad? ¿Hay delincuencia aquí común, don Lucio? Pues hasta ahorita no podemos hablar de delincuencia arriesgada, ¿verdad? No, 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 porque aquí se dio un muerto, pero hace años, pero eran cuestiones personales. Con las imágenes de Eric Llanes, retornamos al control principal de Canal 23.